Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Para mí es un gusto invitarlos al segundo simposio de gestión humana de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Mi nombre es Juan Pablo Lleras, soy el director de gestión humana y en nombre del simposio, la cultura organizacional, el éxito de la estrategia realmente refleja la importancia que en la Fundación le damos a la cultura y queremos en este simposio invitarlos a conectar cultura organizacional con la estrategia. Muchas veces hablamos más de lo segundo que de la cultura, pero en la Fundación la cultura es parte fundamental del éxito de la estrategia y queremos compartir las buenas prácticas que desde la Fundación tenemos en este tema. Los invito a participar en este segundo simposio muy interesante y muy especial que vamos a tener en noviembre. Gracias.